El video de hoy les voy a mostrar detrás de cámaras en una sesión de fotos de un bebé de 7 meses, Baby Roger. El bebé viene conmigo todos los meses y le hacemos una sesión mensual siempre que cumple un nuevo mes. Tengo varios videos ya de Baby Roger, así que los invito a ver esos videos. Mi nombre es Dailene y soy una fotógrafa cubana aquí en la ciudad de Louisville, Kentucky y este canal se trata todo sobre fotografías. Yo hago behind the scenes, hago reviews de los fondos que uso, del decor, todas las cositas que compro para las fotos. Así que los invito a suscribirse y si tienes un pequeño negocio como fotógrafo, te invito a suscribirte al canal. Yo comparto mi experiencia como dueña de negocio y sobre todo este mundo de la fotografía. Así que muchas gracias y espero les guste el video. Hoy está todo súper oscuro porque el día aquí en Kentucky está nublado y lluvioso, así que disculpen la oscuridad, que aunque tengo una luz y las ventanas abiertas, está bien oscuro. Así que les voy a mostrar un poquito sobre el simple decor con el que vamos a comenzar hoy. Vamos a estar usando un arreglo de globos que yo hice. Simplemente se usa una tirillita con huequitos y se ponen los globos. Estas hojitas verdes las compré hace rato, era un kit para el cumpleaños de mi niña de Moana y traía esas hojitas para ponerlas en los globos, me gustó muchísimo. El 7 lo compré hace rato ya en Hobby Lobby, no recuerdo cuánto costó, no tiene el precio aquí. Esta columnita la compré también en Hobby Lobby en rebaja, me salió como en 6 dólares, me parece, estaba rebajada. El carrito lo compré en una tienda de segunda mano, también súper barato, no me acuerdo exactamente, pero está de lo más, de lo más bonito el carrito este. Me gustan mucho las cosas de madera para las fotos de niños. Estas hojitas eran parte de, también de unas flores que compré en una tienda de segunda mano. Estas hojas las compré en Hobby Lobby hace tiempo ya y no recuerdo si tienen, no me acuerdo porque fue hace mucho tiempo que las compré, no recuerdo el precio exacto. Los globos los compré en Party City y es un decor bien simple, pero creo que va a quedar bien bonito. Ok, estoy esperando aquí a la familia de Roger. Voy a estar usando mi cámara Canon 6D, la Canon 6D. Es una cámara ya un poco vieja, pero es full frame y es una buena cámara. A mí me encanta, así que se las recomiendo. La compré de uso en una compañía que se llama KEH. Venden productos de fotografía y de, o sea, cámaras, lentes, todo de uso, pero de muy buena calidad. Voy a estar usando el lente 50mm 1.4. Muy buen lente para fotos de retratos de bebé. Y especialmente porque tengo poco espacio aquí en mi comedor donde yo armo mi estudio. Si van a tomar fotos de cake smash, de niños, de lo que sea, y tienen poco espacio y necesitan un lente, posiblemente mucho más ancho de, o sea, que sea de bastante ángulo abierto. Un lente que se abra bastante para poder tomar más espacio. Si no, tienes que alejarte muchísimo de la foto del bebé para poder tomar la foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!! ¡Sí! Es deHeart. ¡¡Suscríbete al canal!!! ¡Suscríbete al canal! Un delante de televisión. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Me encanta! ¡Vamos! 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 ¡Acercale al carrito un poquito más! ¡Ay! ¡Qué carrote más lindo! ¡Royel! ¡Monte para acá y llámalo! ¡Landa, entresado! ¡Royel! ¡Royel! ¡Mira! ¡Ese carrito queda bello en la foto! ¡Royel! 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 ¡Pero déjamelo buscar! ¡Víralo de frente conmigo! ¡Que él se vaya mirando las manos! ¡Royel! 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 Ok, les voy a mostrar este decor de Coca-Cola que hicimos! Usamos las cositas, los props Los trajeron los padres de Roger Yo compré estas banderitas ayer Las compré en Hobby Lobby Creo que fue en Party City Así que les voy a mostrar Que es como si hay más presión Roger, ¿dónde te llamas? Ay, qué lindo ¿Dónde está Roger? ¿Y lo vivo? No, me encantan los punters de Flash Pero ¿qué lo va a hacer? ¿Dónde está la vaca, Dora? Me voy a dar toda la boca, Roger Roger Roger, está muy... Ahí está, acá, ahí déjalo, déjalo, déjalo Eh, ¿cuántas vueltas tú vas a dar, Roger? ¿Cuántas vueltas? Ay, qué rico Aquí termina este video Muchísimas gracias por ver el video Por darle like Por dejarme un comentario Si tienes alguna pregunta de cualquier cosa De las que usé en el video De cómo hago las cosas Cualquier comentario Eh, déjame un comentario Aquí abajo en los comentarios Muchísimas gracias Eh, si les gustan los videos de Roger Tengo más videos Creo que desde que tenía Dos meses en adelante Todos los meses el bebé viene Y les tomamos fotos Así que espero les haya gustado Si les gustan los videos de fotografía Detrás de cámaras Reviews de fondo De todo este tipo de cosas Suscríbanse al canal Y únanse a mi jornada creativa Como fotógrafa Así que muchísimas gracias Chao Nos vemos el viernes que viene 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 Nos vemos el viernes que viene